Saludamos a Mario Galano, que es el delegado del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina de Mar del Plata, un amigo de nuestro programa y de todos nosotros. Hola Mario, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo va todo? Gracias de escucharte. Bueno, igualmente, un gran gusto de escucharnos por aquí. Bueno, Mario, estuvo finalmente la gobernadora el fin de semana, veíamos allí alguna información en torno a acuerdos, nos gustaría que nos hagas un resumen de todo esto. Bueno, Marcelo, estuvo la gobernadora el jueves, estuve con ella en una oportunidad, pero ya venimos hablando del tema de Mar del Plata desde hace tres meses más o menos. Venimos hablando y creando una expectativa para Mar del Plata que sea mejor, porque en lo que va del año, Marcelo, no hemos logrado grandes acuerdos, pero sí nos hemos puesto de acuerdo de no hacer de una paz social para que no haya, para que no, para que le diéramos un poco de oxígeno a los políticos que tomaron el gobierno, bueno, como sabemos todos que el gobierno está vacío de dinero, vacío de todo. Entonces, bueno, venimos trabajando con los ministros de las tres, cuatro áreas, y bueno, llegamos a la conclusión de que venía el jueves, la gobernadora estuvo en el puerto, vi una conferencia ahí en el puerto anunciando los primeros, los reintegro de las exportaciones, ponen los 200 millones de pesos para la lanchita, 200 millones también para la gente de pesca de altura, es decir, para los empresarios se vio una luz quizá un poco mejor, una luz verde. Claro. Y para nosotros la expectativa es que el año, yo no creo que ahora, pero el año que viene que sea un año más movido, es decir, más que los buques se hagan a pescar, que haya más trabajo, que haya más movimiento en el puerto. Bueno, y anunció también un montón de medidas para la provincia de Buenos Aires, más fuerte para el área de la pesca acá de Puerto Mar del Plata, que es un puerto importante, donde tenemos una desocupación muy avanzada. En fin, yo creo que un poco de optimismo tenemos que tener. Firmamos un documento, Marcelo, donde nos comprometimos. Nosotros nos hemos comprometido desde el primer momento, Marcelo, desde que subió Macri, nos hemos comprometido a no hacer ninguna cosa rara, ni hacer paro, ni nada, porque no tenía sentido, porque los barcos ya estaban parados, lo único que hicimos fue dialogar, dialogar, y ir, venir, yendo y viniendo a la Secretaría de Pesca para ver si había alguna medida que beneficiaran más a la actividad. Y bueno, hemos llegado a la conclusión, bueno, que tenemos, bueno, hay una disponibilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde habló ahí en el puerto, estuvimos con ella, y bueno, y le damos un poco de oxígeno y le ponemos un poco de optimismo también. A pesar que algunos compañeros nuestros se quejan porque firmamos un pequeño acto donde mantenemos una paz social. En realidad, lo firmamos por un compromiso para que no vea que vamos en contramano. Lo firmamos por una convicción de que sabemos muy bien lo que estamos haciendo y sabemos muy bien que la situación no está bien para todos. Entonces, para que se sienta seguro la gobernadora y el ministro... Y eso de no poner palos en la rueda, ¿no? Digamos una cosa. Firmamos ese acuerdo. Tal cual. Esta idea de no poner palos en la rueda... Exactamente. Y aunque uno no pueda estar en un 100% de acuerdo con la realidad que se está viviendo, bueno, tratar de cada uno desde su lugar que le toca en la responsabilidad acompañar este momento. Por pocos minutos, yo estuve el viernes en Mar del Plata, pero te vi cuando te ibas con tu auto y yo llegaba con el mío. No te pude saludar, me quedé con ganas de darte un abrazo, Mario. Pero más allá de eso que va a pasar en cualquier momento... No, pero igual... Vi una zona del puerto que tiene esa necesidad de trabajo. Si bien estuve muy poco tiempo en Mar del Plata el fin de semana, di una vueltita ahí por la zona, que bueno, siempre nos damos por la zona del puerto. Está bien. Y efectivamente hay una necesidad de trabajo... Sí. Después de Marcelo estuvimos también cuando nos llamó el ministro, este, Joaquín de la Torre... Sí, sí. ...donde nos preguntó si necesitábamos alguna ayuda. Yo, bueno, nosotros no necesitamos ayuda, porque necesitamos trabajo. Pero hay algunos compañeros nuestros que son de otros setores, de CIMAP, de SOIP, de SUPA, que necesitan una ayuda, porque no han trabajado. Claro, están en peores condiciones. Más bien, se ha movido la flota, pero muy poco, Marcelo. Claro. Entonces la cantidad de gente que tiene no da basto, no susciste, pobre. Sí. Y a mí me parece, Mario, que con el paso del tiempo, aquello de la ciudad de Mar del Plata, turística y demás, me parece que la gente está tomando conciencia de que Mar del Plata cuando, digamos, se ubica lamentablemente en el ranking de una de las ciudades con mayor índice de desocupación, no es porque no va al turismo, sino porque no está funcionando el puerto. Exactamente. ¿No? Exactamente. El puerto no funciona como debería funcionar, Marcelo, como en otro época. Tampoco le podemos echar la culpa al gobierno de Macri por... No, son situaciones que se fueron dando y hasta incluso en muchos casos son situaciones que tienen que ver con la coyuntura internacional, más allá de lo que pasa en la Argentina, ¿no? También es eso, sí. Digamos, eso es lo que muchas veces pasa. Bueno, Mario, interesante, nos gustó, queríamos conocer de primera mano estas reuniones que han tenido tanto con la gobernadora como con el ministro de la Torre, el ministro de la provincia. Así que, bueno, estamos en contacto permanente y, bueno... Juan Marcelo, nosotros somos optimistas, yo creo que el año que viene va a empezar un poco con todo, así que vamos a... Yo creo que sí, que no podemos estar siempre anclados en paría, algún día vamos a tener que despegar. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, le ponemos un poco de optimismo y un poco de fe y le vamos a dar duro y parejo. Por supuesto, aparte lo merecemos, no me parece todo. Y espero que venga mucha gente a Mar del Plata a disfrutar del pescado, de los restaurantes y, bueno, necesitamos también del turismo. Mar del Plata también necesita del turismo, Marcelo. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto, ningún lugar a dudas. Mario, un gran abrazo y, como siempre, un cariño a escucharte. Un beso. Bueno, gracias, Marcelo. Saludos a la audiencia y, bueno, cuando quiera, estamos siempre en Cuape, como decíamos los viejos marinos. Nos debemos una guitarreada y un vasito de vino. Eso también. Este con medida, por supuesto. Bueno. Y algún pedacito de carne. Chao. Un abrazo. Es cierto. O de pescado, no le voy a pedir carne al delegado. No, igual. También pescado. No hay problema, Marcelo. Ahí está, un abrazo. Un abrazo también para vos, Marcelo. Saludos a Ricardo y saludos a todos los días. Bueno, gracias, Mario. Un cariño muy grande.